En el municipio de Santiago, con una multitudinaria asamblea, los maestros respaldaron el documento que entregaron al ministro de Educación, Andrés Navarro, para que responda a esas inquietudes en un plazo de 15 días. En este plan está establecido que el día 24 de febrero habrá una concentración regional de Santiago. Nosotros estamos dispuestos a que a través del diálogo pueda resolverse todo y él tiene un plazo de 15 días para que decida. Son 155 las seccionales que a nivel nacional se movilizaron, exigiendo aumento salarial de un 25% para todo el personal docente. También exigen aplicación de la evaluación de desempeño que va desde un 17% a un 32%, incorporar las escuelas restantes en la modalidad de tanda extendida y agregar arte y deportes al programa escolar. En San José de las Matas se levantaron sus maestros. Además de la asamblea, marcharon. Igual lo hicieron en las seccionales de Puerto Plata, Santiago Rodríguez y la seccional Esperanza en la provincia de Valverde. Estamos reclamando nuestras demandas, comenzando por un justo reajuste salarial de un 25%. De que las condiciones de vida de los maestros en la tanda extendida se mejoren significativamente, ya que hay problemas con el almuerzo y el desayuno escolar. También entendemos que las condiciones del seguro médico para maestros son desprobables. Los y las docentes también reclaman tiempo para almorzar y planificar un profesor ayudante, nombramiento de los talleristas, infraestructuras y corregir la distorsión salarial entre maestros de básica y media. En Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.